Muy buenas noches, les doy un saludo muy especial en nombre de Experiencias de Vivienda. Estamos conectados para construir ciudadanía, hacer cultura, a través de estas experiencias virtuales que nos facilita Experiencias de Vivienda para hablar de temas que nos apasionan, que nos interesan y que son fundamentales para el desarrollo de las profesiones y de las maneras como nos relacionamos. Hablamos desde el arte, desde la arquitectura, desde la historia, la gastronomía, la ecología, todos los, digamos, las disciplinas y, como diría yo, esas líneas de pensamiento de punta que nos está facilitando también este nuevo orden mundial, donde ahora nos reunimos es a través de la pantalla. Quiero dar un saludo muy, muy especial a Costa Rica, Salvador, Honduras, Panamá y, por supuesto, Colombia. Para mí es muy especial estar hoy con ustedes, es la segunda conversación donde nos encontramos en esta plataforma. Soy Lucrecia Piedraíta, arquitecta, curadora de arte y museóloga, estudié en la Universidad Internacional del Arte en Florencia, Italia. Soy egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana en la Universidad acá en Medellín y me he desempeñado siempre con mi trabajo ligado al mundo de las artes visuales, la gestión de la cultura y los proyectos de ciudad como directora del Museo de Antioquia. Estando allí, el maestro Fernando Botero hace la donación en una respuesta a la gestión decidida que habíamos hecho por devolverle el museo a Medellín, directora de la Bienal, de donde tenemos la posibilidad de ubicar diez obras en el espacio público, en calles, en parques, en plazas, avenidas. Igualmente he sido integrante de curadora, de curadores del Salón Nacional de Artistas, que es el evento máximo a nivel de plástica del Ministerio de Cultura acá en Colombia. He sido curadora del Salón Regional y actualmente dirijo mi estudio de arquitectura y dirijo para la Sociedad Colombiana de Arquitectos el proyecto de arquitectura textil. Entonces, pues hoy vamos a hacer un recorrido muy especial por una ciudad que es fundamental en la historia de las civilizaciones, ¿no? Allí se asentaría el Imperio Romano, allí estaría Adriano, ¿no? Uno de los emperadores, tal vez uno de los hombres más cultos de quien sabemos tantísimo a través de los libros y la palabra de Marguerite Yurcenar cuando nos define a Adriano como el hombre de las letras, el hombre culto, como ella lo decía, el catador de belleza que terminaba por encontrarla en todas partes, ¿no? La ciudad barroca por excelencia, ¿no? Entonces hoy vamos a recorrer las calles de esta ciudad y la vamos a recorrer a través de la mirada de dos arquitectos y artistas fundamentales. Les hablo de Bernini y Borromini, pero obviamente tenemos que cruzarnos por la mirada impresionante que desataría todas las pasiones, como es la del pintor maldito. Les hablo de Caravaggio. Igualmente tendremos que hablar de Artemisia Gentileschi, que va a ser la primera, considerada, una de las primeras mujeres artistas que tuvo una relevancia importante en una metrópoli en su momento como Ferroma, ¿no? Entonces, pues aquí estamos conectados. Recuerden que si quieren regresar a ver las sesiones, ustedes lo pueden hacer a través de www.experienciadavivienda.com y aquí estoy entonces para escucharles también las preguntas que tengan y que podamos adentrarnos en las entrañas de esta ciudad construida de piedra, de mármol y con un color único, ¿no? Que es el color romano, ese color terracota que nos habla de tantos años y de tantos siglos de historia. Entonces, bienvenidos. Esta es una conferencia que está apoyada básicamente en un proyecto educativo y cultural. Estamos en Roma, estamos viendo tal vez una de las plazas fundamentales en el mundo de la arquitectura, en el mundo del urbanismo y estamos viendo la obra de Bernini. La plaza de San Pedro, seguramente para muchos de los que están acá conectados identificarán esa plaza que la televisión, la imagen impresa nos la ha traído tantísimo y pues son los brazos de la cristiandad que acogerían a la cristiandad el encargo que se le haría a Bernini. Y obviamente, pues a la izquierda estamos viendo el retrato de Lucrezia Borgia, una figura fundamental en una ciudad que necesitó de tantísimos mecenas. Entonces, allí va a converger Bernini. Quiero que hablemos de escala para comenzar, ¿no? Miren ustedes las dimensiones que tiene la plaza de San Marcos y esta pequeña iglesia que cuando uno va caminando por las calles de Roma, llegas a una esquina, estás buscando precisamente la arquitectura de Borromini y allí te encuentras en lo que yo considero que es la quinta esencia del barroco. Estamos viendo San Carlos Alicuatro Fontane, esta pequeña iglesia que sin duda es un manifiesto de la arquitectura barroca. Encontramos que el barroco viene desde muchísimas etimologías que todas coinciden en definirla, como que la palabra barroco viene de barrueco o de varos, que era una piedra de forma irregular, de muchísimas entrantes y salientes, ¿sí? Y este término se acuña incluso por los intelectuales, historiadores del arte del neoclasicismo, que sabemos que va a ser el periodo que continúa, que además fueron absolutamente duros con el periodo barroco para calificarlo exagerado, de mal gusto, pero luego la historia vuelve y le regresa el puesto a quien se lo merece. Y pues el barroco es fundamental para nosotros entender la buena arquitectura, el buen arte, las decisiones de entender lo público y lo privado en calidad de ciudades, ciudades para ciudadanos. Entonces, cuando vemos esta fachada de San Carlos Alicuatro Fontane, quiero que ustedes se detengan a mirar esa escala. Miren ustedes cómo Bernini fue el protegido y el amado de los papas. Mientras recuerden que venimos del periodo del Renacimiento, la capital del Renacimiento va a ser Florencia, que era la relación entre arte, ciencia y técnica. La ciudad donde vivió la trilogía divina por excelencia, les hablo de Michelangelo Bonarotti, Rafael de Urbino y Leonardo da Vinci. Yo traigo esa tríada y me coincide perfectamente con Bernini, Borromini y Caravaggio, ya en el periodo barroco. Mientras Florencia es una ciudad construida de escala humana, es decir, que se podía recorrer a pie y muy acotada. Roma tenía una herencia tremenda desde antes, muchísimo antes del Imperio Romano, pero es una ciudad que es un palincesto, es decir, está construida sobre las distintas civilizaciones que pasaron allí. Entonces, caminamos el foro romano y estamos en el Imperio. Por ejemplo, vemos gestos sin duda muy importantes que hay en Roma de la arquitectura, obviamente del Renacimiento, pues porque sabemos que también los grandes artistas y arquitectos de Florencia pasaban por encargo a trabajar en Roma. Mientras Florencia tiene los Medici, en Roma, que es la ciudad de los papas, ellos van a ser los grandes mecenas. Entonces, Bernini va a ser el artista amado, preferido por los papas, el artista que era amado por una élite cultural. Borromini va a ser el artista que, mientras a Bernini le entregan una plaza, como la Plaza de San Pedro para intervenir, a Bernini le daban estas pequeñas esquinas, pero miren ustedes la maravilla que hacía. Y este manifiesto que significa el resumen de la arquitectura barroca. El quiebre de las fachadas, el juego de luz y sombras, la visual escenográfica, la combinación de distintas columnas con capiteles distintos, la heráldica, como lo vemos, que remata, ese juego de entrantes y salientes, las volutas que van a ser fundamentales. En última instancia, era también la arquitectura un palincesto sobre el que se escribía de muchísimas formas. Pero para mí es importante que sepamos algo, y es que estudiando en Florencia, pues tuve la oportunidad, la fortuna de tener a la Mina Gregory de profesora. La Mina Gregory es la directora de los, hasta hace poco, la directora de los estudios de la Fundación Longhi, la Fundación para la Historia del Arte. Y la Mina Gregory es la única mujer en el mundo que está, digamos, capacitada o que tiene la potestad de identificar si es un caravaggio o no es un caravaggio. Y también tuvimos a la María Teresa Zanovini, especialista precisamente en el barroco, y comenzábamos siempre la clase con ella del barroco, mostrándonos a esta escalinata. Entonces decíamos, vamos a hablar del barroco, y nos mostraba esta imagen. Entonces, la belleza de cómo conectaba, cómo inician los estilos, cómo una línea que rompe o que hace distinto un gran artista, da el acceso, le abre la mente a los que están ahí en ese momento en una línea de tiempo distinta. Es decir, gente mucho más joven, que en ese momento estaba mirando a Michelangelo Bonarroti, aquí precisamente cuando le encargan la escalera de la Biblioteca Laurenciana, que es la que estamos viendo, la Biblioteca de la Capilla Medicia, y aquí, y miren al fondo esa belleza voluta, que es tan característica del barroco. Miren ustedes acá, cómo Miguel Ángel quiebra, miren la belleza, cómo quiebra la línea recta de la escalera, aquí la vemos totalmente recta en ángulo, ¿cierto? Aquí se quiebra, se quiebra la línea, perdón, ¿me están? ¿Cómo? Sí, ya. Entonces, les decía que, me disculpan, estamos aquí en el estudio y me hacían una anotación, pero yo estoy convencida que estoy sentada con gente cercana y que estamos entre amigos compartiendo, ¿no? Entonces, les decía, allí Miguel Ángel Bonarotti va a romper la línea de la escalinata haciendo esta curva, este gesto, miren ustedes, este pequeño gesto para volver esa escalinata precisamente en una continua voluta, mirenla desde arriba y el interior de la biblioteca, y nuestra profesora María Teresa Zanovini nos decía, ahí inicia el manierismo, el manierismo es un periodo muy corto que está ubicado precisamente como una bisagra entre el renacimiento y el barroco, entonces decía, ahí se da el acceso para que aparezca con muchísima fuerza el bronzino, este artista, aquí estamos viendo el retrato de Eleonora de Toledo, la esposa de Cosme de Medici, que ya dejábamos esas superficies lisas y planas en el vestido, incluso en la expresión contenida y clásica del renacimiento, y aquí damos paso a, miren ustedes, el vestido de Eleonora de Toledo, que alcanzamos a leer, los brocados, el terciopelo, miren ustedes el brillo, el tejido de las perlas, ¿sí? Además hay una anécdota que a mí me interesa muchísimo, y es que estando en la universidad, en ese momento estaba cerrado el corridoio basariano, el corredor basariano va a ser, la primera residencia de los Medici en Florencia, va a ser el Palazzo Medici Riccardi, la segunda va a ser el Palazzo Vecchio, y la última va a ser el Palazzo Pitti, Cosme de Medici le manda a construir a su esposa Eleonora de Toledo, el corredor basariano, para que en invierno no cogiera el frío, entonces ella se pudiese desplazar desde su segunda residencia, al Palazzo Vecchio, al Palazzo Pitti, pero la belleza, allí podíamos entrar los estudiantes de Historia del Arte, de Museología, y teníamos la posibilidad de entrar por este conducto secreto, oscuro, muy íntimo, que había construido el primer crítico de arte, les hablo de Giorgio Vasari, entonces es allí por donde en este corridoio caminaba Eleonora de Toledo, miren ustedes la belleza de su traje, absolutamente manierista, es decir, está haciendo la antesala, el preámbulo al barroco, y el otro gran manierista, que para mí ellos dos son los máximos representantes de ese momento, de esa bisagra, como les digo, entre Renacimiento y Barroco, estamos hablando del Pontormo, el Pontormo, con esta obra que les confieso, es una de mis preferidas, porque yo no he visto una obra de mayor teatralidad, y de mayor contemporaneidad, esto parece una obra de teatro, que estuviéramos viendo en cualquiera de nuestras ciudades, miren ustedes el manejo del color, la iluminación, que uno siente casi que esto fuera manera de reflectores, y miren ustedes, deténgase en un momento, no sé si alcanzan a ver mimados, en los personajes que están de espalda, miren qué interesantes estas dos mujeres que están de espaldas, y que tiene esa línea suelta, esa línea orgánica, esa línea liberada, y que se abre a otras perspectivas, y entonces entramos ya en el barroco, estamos hablando de los siglos XVI y XVII, ya no son esos fondos llenos de luz, iluminados, se apagan los reflectores, y aparece la iluminación teatral escenográfica, la iglesia militante, señoras y señores, necesitaba un arte militante, y la mejor manera de propaganda, ustedes saben, que históricamente ha sido el arte, pues el arte fue en el periodo barroco, estos eran los youtubers de la época, Caravaggio, Bernini, Borromín, esos eran los que estaban diciendo qué se hacía, cómo se hacía, y aparece entonces, Michelangelo, Merisi de Caravaggio, que va a nacer en una pequeña población, cerca a Milano, una de mis figuras capitales, cuando reviso la historia del arte, Noli Metangeri, Santo Tomás, que se arrima a tocar la herida de Cristo, miren ustedes la belleza, cómo la luz aparece, y baña brutalmente estos cuerpos, que aparecen sobre esos fondos oscuros, ¿sí? O Caravaggio, que le encargan, la muerte de la Virgen, y cuando entrega la obra, la obra se exhibe en el Museo del Louvre actualmente, y cuando entrega la obra, la obra es rechazada, muchas de las obras de Caravaggio fueron rechazadas, en esta obra precisamente, la muerte de la Virgen es rechazada, porque la modelo que vemos allí, que es la Virgen, que la vemos esdraiata, desmayada, que ha fallecido, tiene el vientre muy inflamado, su rostro pálido, e inmediatamente descubren que es una de las prostitutas de Roma, que había sido ahogada, encontrada ahogada en las aguas del río Tévere, ¿no? Entonces, pues la orden que le encomienda la obra, pues rechaza esta pieza, por fortuna la obra termina en Francia, y nosotros podemos acceder a ver tal vez una de las obras más importantes del periodo barroco, miren ustedes solamente como descuelga el manto rojo, Caravaggio, yo siempre le digo a mis estudiantes, o en las conversaciones como las que estoy acá teniendo con ustedes, que si les hago el ejercicio de que tapen con sus manos todo el cuerpo donde aparece la figura humana, nos queda ese manto rojo, esa ya es per se una obra de arte, los pliegues, los contrapliegues, el manejo del color, el manejo de esa caída que tiene ese manto, y luego algo fundamental del barroco, es que el ojo nuestro se está moviendo todo el tiempo, en el renacimiento la composición es piramidal, es decir, las figuras están inscritas en ese triángulo, porque tenía que responder también a un concepto de belleza de los pitagóricos, y la belleza estaba entendida en concepto de número, es decir, en concepto de perfección, de equilibrio, de simetría, en el barroco, la composición es en diagonal, y aquí la vemos sin duda, miren, en dónde está demarcada Lucrecia, pues miren la mujer que llora en la parte inferior derecha, luego aparece la virgen, y luego se va subiendo, hasta iluminar las cabezas de los santos que aparecen allí, y ahí está esa composición en diagonal, y luego el ojo se está moviendo, como les decía, continuamente, y casi que si yo me quedo callada, muchos de ustedes me señalarían, o señalarían los rostros que van apareciendo, miren ustedes este rostro acá, que se apoya ante esa desolación, miren la mano, el rostro que se alcanza a ver, y el barroco es pasión, pasión en términos religiosos, pasión como solo la supo vivir, y experimentar Santa Teresa de Jesús, el detalle que lo vamos a ver ahorita, entonces esta es la Roma, que vamos a recorrer, la rivalidad de los arquitectos que embelleció a la ciudad eterna, Bernini y Borromini. La gran búsqueda de la historia del arte, fue precisamente hacernos involucrar a nosotros, dentro de esa bidimensionalidad, eso se lograba a través de la perspectiva, esa fue una tarea de, digamos el yoto, que va a ser ese tránsito, al inicio del Primo Renacimiento, y pues aquí lo vemos absolutamente consolidado, el uso de la perspectiva, de la disciplina, donde nosotros encontramos a Masacho con la Trinidad, entonces ya para el barroco, la perspectiva estaba lograda. Mientras que en el Renacimiento, porque quiero hacer una lectura, como siempre acostumbro yo, a compartirles mi, lo que sé, siempre en una línea elástica en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, entonces eso quiero que entiendan, no vamos a recorrer una línea de tiempo cronológica, vamos a ir y venir, porque me interesa que aprendamos a ver, y que nuestra mirada sea cada vez más consciente y selectiva, y eso lo logramos precisamente yendo y viniendo. Estamos viendo sobre la izquierda, y en el centro Santa María Novella, la iglesia en Firenze, de obviamente Alberti, el gran arquitecto y teórico de la arquitectura del Renacimiento. Miren ustedes, absolutamente planimétrica, es decir, miren que no hay quiebres, hay un trabajo bellísimo, a partir del juego geométrico, y del uso del mármol, y de la división geométrica de los espacios, y en ese frontón, que se remata con ese frontón triangular, que además se corona con esas dos volutas, pero miren que las volutas, están solamente insinuadas, y dibujadas con el mármol, pues en el barroco, ya llega Borromini, y nos dice, no, eso ya no es así dibujado, esto es quebrando, y casi que la iglesia, San Carlos, a las cuatro fuentes, que estamos viendo sobre la derecha, miramos sí como esa voluta se quiebra, ¿no? Quería leerles esto que me parece muy bello. Borromini fue el artista más imitado de la época barroca. Contrapuso al clasicismo de su rival Bernini, su virtuosismo, inspirándose en la belleza de lo creado, siempre se sintió atraído en sus obras por la variación improvisada, pero armónica, gracias a la cual consiguió resultados que a veces parecían desafiar las leyes naturales. Miren, estamos viendo la fachada de San Carlos a las cuatro fuentes y miren el interior. ¿Cómo es posible que en este pedacito de esquina, porque las dimensiones son diminutas, y lo hablo en contraposición a la iglesia que se logra levantar allí, miren ustedes cómo Borromini hace uso de todo su ingenio, su virtuosismo, la economía de medios, y cuando hablo de economía de medios, no hablo precisamente en el ornato, hablo de que este hombre sabía aprovechar los espacios que le daban, y el interior, miren cómo se corona con esa cúpula blanca, con esa cúpula de luz, el dibujo central de Borromini, que además era un dibujante impresionante, exquisito de la arquitectura, y luego volvemos, mientras aquí se rompe la cuadrícula de 90 grados, casi que les digo, hagan el ejercicio de trazar una cuadrícula de 90 grados, se rompe, pues en el Renacimiento se mantenía, estamos viendo el interior de la iglesia de San Lorenzo, trabajada por Michelangelo Bonarotti, donde verdaderamente vemos una cuadrícula de 90 grados, pues miren ya el interior de San Carlos a las cuatro fuentes, cómo Borromini ha quebrado ese ángulo de 90 grados, y nos entrega, miren ustedes en esta sección impresionante, el ejercicio de lo que vemos acá, planta elíptica, miren ustedes, cambia la centralidad, o sea, ya la iglesia no se recorría en las tres naves específicamente, sino que se multiplican los distintos puntos de vista, por dónde recorrer la iglesia, la claridad compositiva que sin duda entra por esa belleza de cúpula, espacios diáfanos, precisamente porque la luz hace eso, ¿cierto? La luz vuelve téreo, esa misma masa que se ha quebrado en entradas y salientes, en curvas y contracurvas, este es el interior de San Carlos, este es el barroco por donde se filtra la luz sacramental, miren ustedes, y esta es la heráldica, que casi que se los traía en este detalle de este balcón, porque esa heráldica parece casi la versión de pequeño formato de lo que va adentro, por donde va a estallar el sol, miren ustedes frente a esa exuberancia geométrica de ornato, de esas columnas jónicas, de esos capiteles jónicos, cómo el interior es absolutamente sencillo, mírenlo en blanco, estocado, y para hacer un homenaje a Borromini, pues nadie mejor que Mario Botta, Mario Botta es el arquitecto suizo-italiano, uno de los arquitectos contemporáneos más importantes, Mario Botta le encargan en 1999 un homenaje a Borromini, y miren ustedes esta maravilla, cómo lo que hace es coger la sección de la iglesia, del dibujo de Borromini, y llevarlo a la última tecnología de punta, a partir de cortar en láminas de madera con láser, llevar sobre el lago, cómo esta sección de la iglesia fundamental en la carrera de Borromini, y entonces nosotros en la arquitectura contemporánea seguimos leyendo el barroco de una manera fiel, pero atravesado por las últimas tecnologías, como digo yo, ese saber ancestral del siglo XVI, permeado por la tecnología para producir este juego de luz y sombras que les he insinuado, que les he dicho, ese remate con la linterna, esa cúpula con esos octógonos, con esas formas geométricas que lo que hacían era que el ojo, como les decía, se moviera todo el tiempo, era casi como un op art de la época, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la arquitectura tenía que ser así, señoras y señores? Porque es el momento donde la iglesia católica sufre la primera gran división, y es a partir de las 95 tesis que publicaría Martín Lutero, donde la iglesia pierde muchísimos fieles, entonces echa mano de la arquitectura y del arte para atraer los fieles, entonces los fondos eran de oro, el arte tenía que seducir, tenía que ser algo teatral, escenográfico, que la gente no pasara inadvertida, ¿no? Y bueno, si de San Carlos a Lecuatro Fontanes estábamos en esta iglesia de pequeño formato, ahora los invito a que lleguemos y aterricemos allí, en la plaza de San Pedro, les decía al inicio, representa los brazos con los que la iglesia acoge a la cristiandad. Es un ejercicio perfecto de geometría, es un ejercicio perfecto de ciudad, de urbanismo, de un eje central que hace que la ciudad converja en el punto más importante de la ciudad de Roma, donde esa frase común de todos los caminos conducen a Roma, pues allí tenía que llegar la humanidad, muchísimos fieles, entonces está este gran teatro al aperto, como digo yo, que es la piazza de San Pedro, donde se encuentra el obelisco y en el interior, pues obviamente estamos en la iglesia, en la basílica por excelencia San Pedro, allí donde ingresamos y encontramos la pietá de Michelangelo Bonarroti y luego caminamos un poco y nos recibe esta obra que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo el baldaquino, trabajado por Bernini, miren ustedes, obviamente la Catedral de San Pedro tuvo muchísimos arquitectos, sobre todo del Renacimiento, estuvo Carlo Maderno, estuvo Bramante, estuvo Michelangelo Bonarroti, muchísimos, pero allí le dejaban hacer sus acentos a Bernini, ¿cierto? siendo el preferido del papado, entonces allí vamos a encontrar esta joya, para mí esto es como un diamante lo que tú sientes cuando ingresamos a San Pedro y encontramos, señoras y señores, ese bronce negro y dorado, mírenlo ustedes, luego al fondo vemos la Catedral de San Pedro, donde está asentado San Pedro, en esa hostia que explota en rayos de oro, y luego la mesura también muy elegante que tiene Bernini para, por ejemplo, intervenir con este obelisco en la Piazza di Minerva, donde trabaja nada de materiales suntuosos, sino absolutamente piedra, mármol, pero en el interior, él sí sabía que ese elemento iba a ser fundamental y que tenía que llamar a los fieles y que tenía que ser además esa pequeña cúpula que cubriría al papado, ¿no? Esto, señoras y señores, en su inicio, les cuento, Bernini la planteó como si fuese el proyecto urbanístico inicial era para que fuera una serie de pequeñas tiendas, de comercio, de boutiques, de trattorías, es decir, una plaza que acogiera la gente de la ciudad de Roma y allí se estableciera un mercado y la posibilidad para lo que es el espacio público, el encuentro con el otro. Entonces, pues les digo, obviamente, ese proyecto no es aceptado y convierte entonces esta plaza en la antesala de San Pedro con esta belleza. Casi que yo digo, si yo terminara aquí la conversación, tendríamos una idea de quién fue Bernini Borromini. Miren ustedes esta maravilla de la columnata dórica que se remata con las columnas de tres metros que fueron trabajadas por los alumnos de Bernini, ¿no? Mírenlos acá, que parecen casi una danza. Cuando uno está allí en el centro de ese obelisco, parece que todos ellos giraran, ¿sí? Y luego volvemos entonces de nuevo a encontrar ese sol que explota en el interior de San Pedro con el baldaquino que además remata en esa belleza de cúpula que nos olvidamos. Miren, es tanto el dominio de los materiales, de los arquitectos artistas del barroco que nosotros nos olvidamos que estamos viendo mármol, bronce, piedra y sentimos casi que fuese una arquitectura liviana. Yo veo esto y digo, sí, ese remate de esa cúpula parece que fueran unas lonas, unas telas bellísimas que caen trabajadas, como les digo, en mármol, en bronce negro. Mírenlo ustedes acá. Esto, esto es un diamante dentro de la iglesia, de la basílica de San Pedro, el ornato que va a definir el barroco, sí, miren ustedes las hojas con las que se van encintando, además, un elemento nuevo que aparece con Bernini, la columna salomónica. La columna salomónica que es esa que se entorcha, ahí la vemos. Esa es la característica fundamental de ese periodo en ese momento histórico, miren la belleza y luego en el interior del baldaquino donde aparece esa representación finísima del Espíritu Santo. Cuando conversaba con experiencias de la vivienda y con el grupo tan especial que nos acompaña siempre, les comentaba que esta imagen que estamos viendo para mí, yo la definiría como un retrato doble, un retrato doble de dos enemigos. a veces los enemigos se miran en el mismo espejo, ¿no? Pero es que la enemistad tiene en este caso de Bernini y Borromini unas lecciones muy grandes para diseñar ciudades. Bernini y Borromini diseñaron una ciudad escenográfica a la que han ido los grandes directores de cine a rendirle los homenajes. A los que los escritores, los curadores, los artistas, los historiadores le han rendido todos los homenajes. Y aquí en Piazza Navona, tal vez la piazza que reúne muchísima gente, tanto como Piazza España o la Fontana di Trevi, en la Piazza Navona este retrato doble. Miren, les cuento, estamos viendo la iglesia que el Papa va a encargar, él no sabe a quién encargarle precisamente la iglesia, está en esa dicotomía, Inocencio X y él debe de encargar esta pieza y decide que se la entrega a Borromini. Es la iglesia de Santa Inés, mírenla ahí está, al fondo, acá, la iglesia de Santa Inés y se la dan a Borromini. ¿Sí? Bernini insistía, entonces le permiten que haga la fuente que dice queñe la fuente. Roma es la ciudad de las fuentes además, de las plazas con las fuentes y va a diseñar esta fuente bellísima que es la fuente de los cuatro ríos que remata en ese obelisco. Entonces, por eso les digo yo que es la belleza del retrato doble, ¿no? Cómo cada uno muestra su maestría pero cada uno respeta también el puesto que se le ha dado, y aunque el obelisco de la fuente de los cuatro ríos se eleva muchísimo, pues respeta sin duda esa cúpula que se ve bellamente desde cualquier esquina de Roma, ¿no? Esta cúpula tan bella, miren en el interior cómo se comporta con los azules, con los rosas, con los dorados, con los morados y es este conjunto el que hace posible que allí nos reunamos tantísimas veces y que nos sentemos a contemplar la belleza precisamente de esa ciudad escenográfica y barroca para luego acercarnos a la iglesia, a la fuente de los cuatro ríos que esto sí es escenografía pura. La manera como trabaja el bronce, como trabaja las figuras, igualmente también va a estar la fuente del tritón que va a ser obra de Bernini pero miren ustedes la belleza, este es Roma, ¿no? Miren cómo en esa fuente, en esa grandísima plaza nos hace una idea la escenografía de esta escultura y arquitectura a la vez que nos podemos adentrar en esa roca que estos gigantes parecen descender de esos pedestales de las piedras por donde cae el agua, ¿no? Entonces esto hizo que Roma sea sin duda la ciudad barroca por excelencia, la ciudad que que supo leer como ninguna el ejercicio de la sostenibilidad y entonces ustedes me dirán ¿cómo así que el ejercicio de la sostenibilidad de Roma trabajó la ciudad con los materiales que tuvo en el entorno, con las canteras que tenía cerca, con los materiales que tenía a la mano y con los trabajadores que construyeron cotidianamente las ciudades que eran los que todo el día estaban construyendo puentes, obeliscos, plazas, ¿sí? miren esto, esto en la noche es un teatro de luces y de sombras y luego Bernini trabajaría, tal vez esta va a ser su última intervención en arquitectura, les hablo de Santa Andrea al Quirinale esta pequeña iglesia muy pequeña también que le tocaría a Bernini pero miren ustedes la belleza de cómo remata con un frontón triangular es una de sus últimas intervenciones en arquitectura y ya está como su espíritu mucho más apaciguado mucha más calma y remata la iglesia ya no tiene esa exuberancia de las entrantes y salientes pero sigue siendo esa obra maestra miren las volutas al fondo cómo se insinúan esa pequeña escalinata tan sutil que luego nos la va a declarar poéticamente en la escala reya ¿no? entonces Santa Andrea al Quirinale es otra de las obras bellísimas de Bernini y de Borromini tendríamos que mostrar el oratorio de los filipinos miren ustedes el oratorio de los filipinos también ya aquí una obra mucho más pausada de Borromini Borromini se suicidaría y dejaría para para el mundo una arquitectura que nos nos develó la grandeza del espíritu humano la grandeza de que no hay nunca posibilidades pequeñas espacios pequeños no hay oportunidades que no se puedan aprovechar esa es la lección de Borromini a través de una arquitectura que supo perfectamente canalizar el talento la maestría el gesto y dejarlo en una huella de la arquitectura como nos lo haría Borromini ¿no? Bernini va a trabajar también la escultura y la va a trabajar brillantemente para ello quería traerles este tríptico estamos viendo Renacimiento sobre la izquierda estamos viendo a Benvenuto Cellini el gran orfebre de los Medici que luego terminaría en Francia con Leonardo y que escribiría esas palabras tan bellas del celeste Leonardo como llamaba Benvenuto Cellini y Giorgio Vasari a Leonardo da Vinci y miren entonces vemos el Perseo con la cabeza de la medusa que está en la piazza de la signoria en Florencia igualmente allí en la loya de la piazza de la signoria encontramos la segunda escultura que estamos viendo estamos viendo el rapto de la Sabina del Gian Bologna el gran escenógrafo de los Medici pero Roma también tenía su escenógrafo en escultura y era precisamente Bernini estamos viendo el rapto de Proserpina esta obra seguramente muchos la conocen quienes no la conocen y las que lo conocemos nunca cansamos nos cansamos de admirar y de saber que como la maestría de Bernini nos entrega a nosotros señoras y señores la mano del hombre que se hunde sobre la piel de la mujer en este mármol en esta piedra dura la maestría del barroco esto era el barroco esto era impensable hacia atrás ni en el renacimiento ni para los romanos ni para los griegos esto es el barroco exagerar los sentimientos y obviamente a través de esta maestría miren ustedes el detalle del rapto de Proserpina en el palazzo Barberini a Roma el gesto señores esto es maestría y esto era mostrar que el arte si podía seducir y cautivar y aparece entonces una figura como esta Artemisia Gentileschi un medio donde las figuras capitales van a ser los hombres aparece Artemisia Gentileschi hija de Horacio Gentileschi que era un artista relativamente importante en Roma le va a enseñar a su hija el arte del dibujo de la pintura de la perspectiva de la matemática y ella pues aquí nos trabaja a Judit con la cabeza de Olofernes y cuando yo analizo la obra que incluso esto es una antesala a nuestra conversación que viene para el otro viernes a las 7 de la noche el 10 de septiembre donde los espero para que hablemos del papel de la historia de la mujer en la historia pues acá les hacía este montaje miren ustedes como se corta brutalmente la cabeza de Olofernes y luego hago este montaje para hablar de la artista Orlán la artista francesa que se somete a cirugías y que quiere porque quiere atacar la institución museal porque más o menos dice como decía Octavio Paz que el museo es un lugar de la eternidad refrigerada ella dice ataca la institución museal pero se quiere parecer en quiere hacer cirugías y se ha hecho muchísimas para parecerse a un gran ícono de la historia del arte entonces quiere partes de la bellísima Venus de Botticelli quiere parte de la Mona Lisa quiere parte de la Boucher de Jerome y entonces Orlán es una figura barroca aquí vemos nuevamente a Artemisia Gentileschi mírenla ustedes y luego la contrapongo al mundo del cine a esa figura femenina que adquiere una fuerza fundamental nuevamente encontramos a Artemisia aquí en el suicidio de Lucrecia con una pieza que se las contrapongo de Shirin Nechad la artista iraní que en este momento pues es una estrella hace muchos años nosotros tuvimos la fortuna de traer su obra a Medellín parte de su fotografía pero bueno es la denuncia contra los abusos hacia la mujer entonces les contrapongo esos dos momentos históricos porque son bien interesantes y sobre ellos vamos a hablar nuestra próxima conversación miren nuevamente Artemisia Gentileschi en este momento no recuerdo el nombre de la pintura de Artemisia Gentileschi simplemente miremos y mándeme por el chat que como se podría llamar este martirio cuando está ella clavando en el cerebro de esta persona que vemos ahí pero igualmente se contrapone a una figura fundamental como Barbara Kruger que en los años 70 va a ser importantísima cuando escribe tu cuerpo es un campo de batalla es decir también la reivindicación de la mujer para la historia del arte y luego pues aparece Cindy Sherman que la estamos viendo sobre la izquierda tratando imitando la posición del vaco enfermo que está en Uffizi en Florencia de Caravaggio miren ustedes como ellas asumen posiciones de los grandes íconos y Shirin Echad una mujer bellísima fue modelo paralelamente artista pero luego dice que la dejan de llamar para modelar entonces ella empieza a hacer una crítica muy fuerte y aquí toma esa posición del gran ícono de la historia del arte con el vaco enfermo de Caravaggio entonces de esta bellísima Venus de Botticelli en el renacimiento del símbolo de la belleza de los pitagóricos de la belleza clásica de la estética de la malinconía de la estética de la melancolía cuando nos duele el alma es esa estética de la que Botticelli hablaría en esta belleza que subraya además en el periodo del renacimiento miren ustedes los fondos claros no hay fondos oscuros como vemos en el barroco la línea que encierra y delimita que la vemos en el mentón en los ojos en la nariz en la boca con la que Botticelli la ha dibujado para mostrarnos la validez del dibujo en el renacimiento y luego Orlán miren Orlán acá la artista francesa de la que les estoy hablando sometida a cirugías ella entra ahí como en un trance no del todo anestesiada porque son ciertos acentos de esa performance en la que hace miren como entonces lleva íconos de la historia del arte miren también pone el ojo de nosotros a moverse miren atrás esa canasta de frutas los panes la naturaleza muerta me disculpan pero tengo más palabras en italiano bueno pero estamos aquí conectados luego miren a Artemisa Gentileschi sobre la izquierda y a Orlán Orlán que también dice yo represento a Artemisa Gentileschi la mujer pintora del periodo barroco y señores para hablar de de Bernini en la escultura así como les acabo de mostrar el rapto de Proserpina yo les tengo que traer sin duda esta belleza del San Jorge de Donatello una de mis obras favoritas Donatello el gran escultor del renacimiento un gran que parece que su profesor haya sido Fidias Mirón o sea los grandes griegos miren esta belleza para el año entrante se prepara a nivel internacional un homenaje grandísimo a Donatello entonces ahí vamos a tener la posibilidad de ver la capacidad escultórica de este hombre aquí con el San Jorge miren ustedes la compostura cómo se apoya sobre el haz vertical su pierna no se mueve él está en ese ritus clásico luego vendrá Miguel Ángel Bonarotti a tallar ese mármol de 5 metros que algún día los Medici les van a decir bueno quién se atreve a tocar este mármol un pedazo de mármol que estaba ahí cerca de las escaleras en la piazza del Duomo en Florencia y Miguel Ángel cuando lo ve dice yo sé quién me está esperando y nos regala tal vez una de las obras más bellas que todos nosotros hayamos podido ver el David el David igualmente miren ustedes se apoya sobre su pierna absolutamente el canon clásico y lo contrapongo al David del Barroco el David trabajado por el Bernini mientras el de Michelangelo Bonarroti tiene el movimiento en potencia es decir el movimiento que vemos en el David del Renacimiento está en los ojos y está en el brazo en la mano el David de Bernini en el Barroco es el movimiento en acción ya va a lanzar la piedra el del Barroco miren ustedes ahí está claramente esa ecuación del ángulo de 90 grados del Renacimiento del Renacimiento a esta composición en diagonal que les vengo hablando del Barroco así de esta manera es que podemos leer la historia del arte podemos leer la cultura para poder entender que el buen arte sabe leer su tiempo eso es lo más importante entonces miren luego aquí estas imágenes del Miguel Ángel Bonarroti al del Bernini ese movimiento en potencia y el movimiento en acción miren la potencia de la mirada del Renacimiento de Bonarroti y miren la mirada tremenda pero sobre todo es el gesto de que va a lanzar ya la piedra mirenlo esto nos dice todo potencia y acción generado a partir de la escultura si potencia esto es movimiento en potencia señores la fuerza está en lo que está pensando en ese momento el David si y miren la potencia sobre las venas que nos deja ver Bonarroti si y aquí Bernini que dice no ya no el mío si va a lanzar la piedra si miren ustedes también ese escorzo tan bello de Bernini si y estamos entonces en el Palazzo Barberini para encontrarnos con esta maravilla del Bernini representando al David de Lucrezia a Borja a la pasión de Santa Teresa Santa Teresa trabajada por el Bernini rayos de oro que alumbran el cupido y caen sobre el cuerpo de la santa en la iglesia de Santa María de la Victoria en una obra que sin duda se contrapone a la composición piramidal señoras y señores que vemos sobre la izquierda de Bonarotti y sobre la derecha a Bernini con su santa la pasión sin duda el éxtasis y yo no tendría que decir nada porque sería poner ornatos que no se necesitan ¿no? en palabras simplemente basta con que miremos el dejo el abandono el salirse a otro estado de la conciencia ¿no? en la belleza de la Santa Teresa de Jesús recuerden que cuando leemos su historia nos dicen que lograba levantarse del piso en esa meditación y en ese lenguaje profundo y bello para Jesús muero porque no muero ¿no? decía Santa Teresa miren ustedes esto señoras y señores es la maestría del barroco y esta sin duda la maestría del renacimiento la compostura de esta madre joven que sostiene a su hijo muerto en el instante del rictus mortis en el instante que ha dejado de respirar y el éxtasis donde nosotros sentimos que en la Santa hay sangre hay pasión ¿sí? y volvemos a la arquitectura de Borromini con Santivo a la Sapienza en este remate bellísimo de la Sapienza de la Universidad con una de las cúpulas más bellas miren ustedes como remata allí Borromini con esta linterna para entregarnos esta cúpula miren la cúpula esta era la luz que dominaba Borromini casi que yo les diría bueno Bernini maravilloso ¿no? miren este hombre lo que hace con la luz ¿sí? con la masa con el volumen y llegamos al Palazzo Barberini allí que se remata con el barroco por excelencia las cúpulas pintadas en fresco con estas orgías de figuras que se mueven todo el tiempo como les digo que casi que es el love art y luego encontramos esa composición composición en abanico que nos trae Caravaggio con el descendimiento de Cristo miren ustedes si lo contraponemos a Van der Biden del renacimiento miren aquí como hay un hieratismo pero como luego viene este es este es Van der Biden en el renacimiento pero miren el gesto con las lágrimas pero ya con señoras y señores con Caravaggio no era charlando con Caravaggio ya decía mis modelos son los modelos de la calle que están construyendo Roma mis modelos sudan mis modelos tienen los cuerpos de hombres que están cargando piedras que están trabajando y luego pues vamos a encontrar que va a ser Robert Hughes el crítico tantísimos años de la revista Time va a decir el pintor de las de los pies sucios y las mangas raídas hubo antes de él y después de él pero ya no era lo mismo miren ustedes aquí Caravaggio como verdaderamente si trata la luz con la maestría como ninguno la composición como les digo en abanico que también nos señala con la luz la composición en diagonal del blanco de la mujer que levanta los brazos y luego ese paño blanco que cae sobre la laja de mármol fría no mírenlo acá en los estudios de composición en los estudios de detalle del gesto de las expresiones si Caravaggio no podía mostrar una pintura absolutamente estática esa pintura tenía que hablar tenía que moverse tenía que mostrar el dolor de la escena o hacer honor cuando pinta por ejemplo a la Magdalena penitente y luego este Cristo muerto que deja caer su mano y cuando yo veo esa mano con ese paño blanco diría esa para mí también es la obra la obra per se y obviamente Caravaggio se ha ido a mirar en el periodo helenístico griego obviamente estudiando y mirando a todas las colecciones que habían llegado por las invasiones por las conquistas y aquí en esta obra griega en esta pieza fundamental que es Laoconte y sus hijos si este es el renacimiento señores que es el cuadro es una ventana abierta al mundo nos enseñaban que no eran pintores que tenían mucho tiempo y eran unos diletantes no eran unos científicos matemáticos geómetras dominaban la perspectiva dominaban la botánica y aquí pues simplemente está una de las obras primeras de Leonardo para mostrarles precisamente que eran la obra eran códigos científicos de conocimiento pero igual lo es en el barroco y por eso les traigo este baco bellísimo de Uffizi de Caravaggio miren ustedes la naturaleza muerta es el primer pintor que por primera vez pinta la naturaleza muerta con la descomposición de la fruta eso no había estado pintado nunca cuando habíamos visto esto que estamos viendo unos pies sucios de semejante dimensión y lo vemos aquí en la composición por excelencia barroca diagonal en la crucifixión de San Pedro también una de mis obras favoritas les cuento mañana inauguro en el museo del castillo en Medellín una curaduría que he hecho para Jesús María Aristizaban un personaje estudiante es estudiante de arquitectura en el colegio mayor de Antioquia y Jesús es un dibujante y un pintor excelente pero sobre todo un dibujante donde me interesa acompañarlo mañana inauguramos una exposición que quiero que la revisen a través de las redes sociales que les daré al final pero quiero que ustedes vean como también el arte cíclico el buen arte hay que irlo a mirar hay que dibujarlo para volver a conocer la norma y romperla y producir un arte nuevo para que encontremos luego en este artista contemporáneo acá en Medellín como revisa los clásicos pero hace unos borramientos para generar unas reflexiones como sobre las metáforas de las ausencias y a partir de esos borramientos Caravaggio con el Narciso que este espejo no se había visto en estas dimensiones les muestro entonces el horror al vacío el horror al vacío que era llenarlas todos los espacios y que en mi concepto sucede también con el arte contemporáneo miren este detalle de la virgen que por esto es que es de vuelta la obra mirenla ustedes pues primera vez la virgen se representaba pálida con su vientre inflamado y abandonada entonces pero nos entrega sin duda como les digo ese manifiesto de la pintura del siglo XVI y XVII o Bernini con la Beata Ludovica miren ustedes cómo es posible que la tela sea este paño de mármol que recoge Bernini ¿sí? para para apoyar allí la Beata que está también en ese éxtasis y que luego yo lo traigo ya al siglo XVIII estamos en en el siglo XVIII con Giuseppe San Martino de cómo esa maestría se aprende mirando y estudiando a los otros y lo hace Giuseppe San Martino en este Cristo velato donde vemos casi la sábana de Cristo húmeda ¿sí? y la contrapongo a ese gesto de la Beata Ludovica miren aquí el Cristo velato donde vemos literalmente ese cuerpo de Cristo muerto que parece ya una geografía ¿sí? mírenlo ustedes en esa similitud de teatralidad de quiebres y de luces y sombras ¿no? o esta medusa contemporánea ¿no? esta medusa contemporánea que es Fern Schaefer Fern Schaefer y Othello Anderson son una pareja de Chicago en Estados Unidos tuvimos la fortuna de invitarlos acá a la ciudad estando yo al frente de la dirección de la Bienal y lo traigo porque esta es una medusa contemporánea ella tiene un trabajo absolutamente ecológico se viste como chamana hace unos rituales de sanamiento entre los hombres y la naturaleza la naturaleza y el paisaje y Bernini pues obviamente trabajaría esa medusa que vemos sobre la derecha en mi concepto no una obra interesante de Bernini no la considero una obra muy buena de Bernini como si considero Apolo y Dafne que es la que estamos viendo sobre la izquierda en esa plasticidad cuando Apolo persigue a Dafne y ella se transforma en árbol y luego esa medusa pues tiene que terminar en la gran medusa que tiene la historia del arte que sin duda es esta de Caravaggio pintado en ese escudo ese escudo que tiene esa saliente y allí pinta este hombre esa cabeza cuando se le corta la cabeza le salen serpientes y entonces está ese gesto de horror miren la boca miren los ojos ese era Caravaggio de Caravaggio al Bernini y de una medusa contemporánea como la leo yo con Rihanna esto fue en agosto del año pasado la portada de Vogue Londres transfigurada en medusa con la belleza de las flores a partir de la mirada de Asuma Makoto el gran artista botánico del Japón que además dice yo he ido a mirar mil veces el barroco ¿sí? entonces así es que leemos ¿no? o la belleza los invito a que vean Derek Jarman hace un homenaje a Caravaggio y se lo hace con la película con la película precisamente Caravaggio y aquí vemos un frame esta actriz Tilda que acaba que acaba de estar en Canes que la conocemos tantísimo ella protagoniza la Magdalena pero también protagoniza los cuadros de donde aparecen las mujeres la muerte de la virgen y miren ustedes aquí en el centro la belleza de la Magdalena de Caravaggio y luego les traigo la Magdalena de Artemisia Gentileschi ¿no? y era importante porque pues obviamente no a la maestría de Caravaggio porque decir que la obra de Artemisia Gentileschi se equipara a la maestría de Caravaggio estamos haciendo comentarios que no son el gran maestro es Caravaggio pero Artemisia es importantísima porque ella reconoce que su maestro es él a quien va y mira a trabajar bueno en una personalidad absolutamente fuerte dura pendenciero como fue Caravaggio que incluso pues los papas tenían que intervenir ante los problemas y los caos que armaba en Roma pero miren también la belleza de la presencia de una figura como Artemisia Gentileschi o los centauros con Rubens Rubens es el otro gran pintor ¿cierto? del barroco hoy no vamos a hablar totalmente ni de Rubens ni de Rembrandt ni Vermeer de Delft ni de Tiziano ni de Velázquez es decir las otras coordenadas barrocas que sucedieron porque hoy estamos recorriendo Roma pero les traía este centauro porque en estos días una marca sacaba un sacaba una figura del centauro y me recordaba precisamente que ese centauro estaba representando una revisión precisamente a ese periodo barroco y del renacimiento y lo hacía con Palas y el centauro de Botticelli y con ese juego de centauros de Rubens ¿no? del cierre de nuestra conversación si yo les he dicho todo el tiempo que el barroco es una escenografía nosotros tendríamos que hablar de este ejercicio escenográfico como ya nos lo había hecho Paladio por ejemplo en Venecia en toda la zona del Véneto que hacía estos grandes telones para mostrar que en los teatros las perspectivas de ciudad continuaban esta es la escala reella trabajada por Bernini es una es una un espacio muy corto pero miren lo que él hace brillantemente es un efecto óptico va cerrando la columnata miren ustedes para darnos cuenta de que es una perspectiva muy larga lo cierra con esa bóveda de cañón y luego remata en el escudo con los ángeles entonces ese ejercicio de columnata sirve para que hablemos de uno de los arquitectos contemporáneos más importantes uno en mi concepto el museógrafo más exquisito contemporáneo casi equiparable a quien en mi concepto sí ha sido el verdadero museógrafo que es Carlos Carpa el gran arquitecto italiano David Chipperfield es el otro inglés arquitecto y va a decir que cuando le encargan una intervención en la en la galería en la nueva galería en Berlín él hace que él acaba además de restaurar después de muchos años más o menos seis, siete años duró la intervención de esta de esta restauración de un elemento fundamental en Berlín como es como es el ejercicio de espacio expositivo de gran ciudad que va a ser Miss Van der Rohe pues se le encargan la restauración a David Chipperfield y Chipperfield dice bueno yo voy a hacer una lectura a la columnata y voy a mirar los arquitectos barrocos que son los maestros precisamente de las columnas entonces cuando él dice eso yo voy y busco una imagen que es esta ¿no? pues cualquier imagen que me diera una idea de un bosque un bosque de columnas un bosque de columnas que Chipperfield y mírenlo acá el arquitecto inglés contemporáneo instala en la nueva galería el espacio diseñado por esa quintesencia de la arquitectura que es Miss Van der Rohe y aquí hace Chipperfield dice aquí estoy haciendo un homenaje a los arquitectos barrocos a los que trabajaron las columnatas para dar efectos ópticos para hacernos creer que la perspectiva continuaba para hacernos enaltecer pequeñas esquinas a partir de un juego de columnas o para mostrarle al mundo una plaza sin fin como es la columnata de la piazza de San Pedro ¿no? entonces en este homenaje aquí viene este hombre ¿no? ese remate de las cúpulas barrocas ¿sí? ese remate de las cúpulas barrocas señoras y señores era el horror al vacío el horror al vacío era llenar los espacios de toda la superficie ¿no? no se podía dejar nada en blanco entonces hay unos artistas contemporáneos que saben interpretar ese horror al vacío estamos hablando de Murakami el artista japonés hablamos del op art si me quedo callada ustedes se quedan mirando la imagen me van a seguramente escribir que les que están viendo se empiezan a mover estos estos círculos pero el horror al vacío también es churriguera ¿no? y también es todo lo que sería la intervención de la arquitectura barroca colonial en América donde nosotros ¿no? entonces era llenar todo esto y estas son las ciudades contemporáneas esta es una visual de Medellín con sus comunas y esto entonces es el horror al vacío en Murakami Murakami que tiene que entrar a revitalizar los grandes museos que se están quedando sin público que el público ya va en silla de rueda acompañados y hay que insuflarle economía y hay que insuflarle a un público joven entonces el Palacio de Versalles en las afueras de París lleva a Murakami a Jeff Koons ha llevado a muchos y los franceses entonces verán a sus Murakami los Monstrini de Murakami al lado de Napoleón pero aquí se los traigo para mostrarles ese concepto de horror al vacío que trabaja él en pintura que está sobre la derecha ¿no? y sobre la izquierda la última obra de Damien Hirst pues una de las estrellas yo todos los días a mí Damien Hirst a veces me me incomoda otras veces le veo que es un genio del marketing y otras veces digo es brillante todo eso me pasa con Damien Hirst esta obra que vemos sobre la izquierda de puntos en este momento está exhibida en la Fundación Cartier en París y habla también de eso de llenar toda la superficie como una situación de asfixia de lo que estamos viviendo como lo subraya él y de ahí de ese horror al vacío yo se los tengo que traer con un ejercicio maravilloso de curaduría Nancy Spector la curadora del Museo Guggenheim en New York que es esta gran espiral de otra de las figuras más importantes de la arquitectura en el mundo el arquitecto moderno Frank Lloyd Wright y entonces miren todos conocemos y si no lo conocemos se los cuento con todo el cariño pues el museo literalmente es como un vaso es decir es esa cinta que estamos viendo y tú accedes por un ascensor y empiezas a descender o entras por la parte de abajo y empiezas a subir como el espacio de expositiva está reducido se le va a hacer la retrospectiva contemporánea a Mauricio Catelán esto fue en el 2012 yo tuve la posibilidad de estar allí en esta exposición me impactó sobremanera porque yo decía esto es una persona que entiende el vacío como arquitectura pero señoras y señores que entiende el horror al vacío y es que desde ese vacío descuelga toda la obra de Mauricio Catelán que la vamos a ver y estaba haciendo un homenaje a esto que estamos viendo llenar las superficies nada queda blanco lo hace Murakami y miren a Nancy Spector me disculpan tomo un poco de agua la hace Nancy Spector acá en este horror al vacío de utilizar el espacio para descolgar la obra miren ustedes desde abajo toda la obra de Mauricio Catelán el artista contemporáneo italiano que se ha burlado hasta de él mismo o sea no se le ha escapado nadie pero miren aquí les muestro esto es el trabajo de una verdadera curadora y museógrafa no hay espacio siempre hay espacio y lo hace sobreponiendo esa capa sobre capa el ojo que se mueve en todas las dimensiones las entrantes y salientes cuando tú vas subiendo las obras te van apareciendo cercanas te van apareciendo lejanas te encuentras con estas figuras ¿sí? miren la mirada desde abajo arriba están estas palomas esto esto es la reinterpretación como lo leo yo de ese horror del barroco para la museografía ¿no? es esto el ojo que se mueve sobre la izquierda una de las pinturas más bellas que es la huida a Egipto de Caravaggio miren ustedes se han visto algo más sensual y más bello que el ángel que estamos viendo de Caravaggio en esa centralidad de la obra y que luego les diría a ustedes cierren los ojos y díganme ¿en qué más vieron? porque ese es el barroco te hace ir y venir mil veces sobre la obra eso sucede en ese horror al vacío de la imagen que contrapongo sobre la derecha en la arquitectura y la curaduría y la museografía contemporánea ¿no? ¿sí? el palacio Montecitorio importantísimo también de Bernini va a tener el palacio Chigui vamos a encontrar en el barroco y aquí voy cerrando mi conversación se nos está ya agotando el tiempo señoras y señores la naturaleza muerta se inaugura con la canasta de frutas de Caravaggio la obra de la Pinacoteca Ambrosiana de Milano esta naturaleza muerta es una obra per se la primera vez que se pintaba solito como tema la canasta de frutas no entiendan no solamente la canasta de frutas puedan haber sido flores ¿sí? es que Caravaggio dice si es cierro mi encuadre eso es muy bello de esa teatralidad que he hecho toda la vida si cierro mi encuadre aquí hay una pieza de arte y nos regala esta maravilla miren ustedes la relación entre la vida y la muerte en esas frutas que comienzan a dañarse en esas otras que todavía tienen brillo en ese fondo tranquilo de cualquier casa romana en esa cesta que vemos perfectamente tejida en esa línea sutil de madera sobre la que se apoya la canasta eso es un ojo de un artista en mayúsculas ¿sí? de un artista que cuida los detalles de un artista que sabía que iba a ser grande y que pasaría la historia como el maldito ¿no? Caravaggio así fue llamado ¿no? y luego les decía ahora a su mamacoto el gran artista botánico contemporáneo con quien he estado en contacto pues le rindo homenajes todo el tiempo a Caravaggio ¿no? con las flores con la exuberancia con todos esos detalles a partir precisamente de la fuerza expresiva de la naturaleza entonces hace esto estas son las naturas mortas de Asuma Makoto un rockero joven en Japón pero pues para el mundo ¿sí? mírenlo acá que trabaja como un botánico como un científico que ha lanzado flores a la estratosfera que ha introducido flores en el lecho marino ¿sí? y entonces volvemos a Roma porque por esta cúpula llueve cae nieve entra el sol sacramentalmente tan es así que cuando está daoando el gran arquitecto japonés ingresó allí al panteón romano ¿sí? dijo yo voy a ser arquitecto nunca pasó por una escuela de arquitectura hoy es premio nobel de arquitectura creo en 1990 se lo dan está daoando quinta esencia de la arquitectura contemporánea que cuando entra allí a ese edificio romano encuentra que la arquitectura es un lugar de esperanza para la humanidad y lo vemos aquí en otro arquitecto Peter Suntor contemporáneo ¿sí? y miren ustedes cómo se filtra la luz allá adentro en el panteón y cómo se viste de noche Roma y cómo aparecen todos los colores tierra por eso amo tantísimo esta ciudad ¿no? porque parece verdaderamente que tú sintieras que nace de las profundidades de la tierra la luz la sombra desde allí desde el coliseo miren ustedes cómo es posible que una sola ciudad conserve el patrimonio para la humanidad en semejantes proporciones pero nos entregue tantísima belleza el puente Sant'Angelo para el castelo Sant'Angelo ese remate obligado para nosotros como turistas o allí donde diría Marguerite Yusenar el catador de belleza termina por encontrarla en todas partes ¿no? ese filón de oro que está en las venas más innobles y diría solamente Adriano que era ese catador de belleza ¿sí? gozaba al tener en sus manos esas obras maestras fragmentarias manchadas o rotas y terminaba diciéndonos Adriano el que sabía el placer de entendido que colecciona solas una alfarería que otros creen vulgar eso es Roma eso es visto a través de solamente una escritora de las dimensiones como Marguerite Yusenar para describirnos Adriano y aquí les estoy enseñando la Vila Adriana que además fueron los primeros museos que se abrieron desde este foro romano ¿sí? desde donde el derecho nos legó tantísimo o desde el principio de la escena cinematográfica con la el detalle que les traigo de la columna Trajana cuando mi profesor decía este es el principio de la escena cinematográfica ¿no? esto es una belleza miren ustedes la columna Trajana una ciudad que se viste de sol de sombra de entrantes salientes de heráldicas de las volutas del fuego de todos los capiteles corintios dóricos jónicos de unos palacios que a sus pies tienen las fuentes más bellas sin duda como esta fontana de Trevi donde todos vamos y hemos botado una moneda señoras y señores esto es Roma la ciudad que jamás pasará inadvertida la ciudad barroca la ciudad que Bernini y Borromini en su rivalidad construyeron para la humanidad ¿sí? de esta gran escala de San Pedro a esta pequeña luz a esta pequeña cúpula por donde se tilta la luz de Borromini en los ojos de un arquitecto contemporáneo como Mario Botta para mostrarnos que la buena arquitectura como el buen arte no tiene tiempo y de esta columnata de noche a esta ciudad de día la ciudad de las cúpulas y la ciudad que se tiñe de ese malva rosa morado ¿sí? de esa ciudad que sabe de la tierra y que supo que la arquitectura y el arte eran una sentencia de una declaración de humanidad para que nosotros nos inspiremos y sigamos construyendo ciudades para ciudadanos ¿no? muchísimas gracias a ustedes por haber estado conmigo estamos en Experiencias de la Vivienda recuerden que allí en esta página www.experienciasdeavivienda.com nos van a encontrar allí nuevamente estaremos con ustedes para hablarles de lo que significa estar unidos ahora desde la virtualidad y bueno pues decirles en mis redes sociales en Facebook me encuentran como Lucrecia Piedraíta mi página web lucreciapiedraíta.com y el Instagram que es una plataforma donde más estoy moviendo todas las actividades del estudio en mi trabajo como arquitecta y curadora de arte que es lucreciapiedraíta art creator allí los espero ha sido un gusto estar hoy con ustedes por estas calles intrincadas de Roma y espero volver a verlos quisiera mirar algunas de las preguntas que me están haciendo entonces permítanme hay una pregunta muy interesante me dicen ¿cómo los espectadores recibieron el estilo barroco en su momento? eso es una pregunta muy muy interesante entre lo que hemos leído de Lessing de Goethe de Heinrich Belfrin el gran historiador de arte alemán el barroco hizo sentir orgullo a los romanos miren la capital moderna por excelencia era Firenze Florencia y había que arrebatarle como fuera el poder a Florencia a través de la arquitectura de una ciudad para ciudadanos como les he dicho de esa ciudad escenográfica entonces los romanos se convierten en la ciudad moderna entonces fue un arte muy bien recibido por mucha parte de la población por otros no como siempre es muy difícil como digo yo que el arte le dé el gusto a toda la gente si a todo no está para darle gusto a toda la gente en el sentido de que el arte tiene un gran componente subjetivo pero que hay que estudiarlo para entenderlo para saberlo poner en comparación pero sin duda pues el barroco después de pasado ese momento neoclásico que es el que sigue que claro había que destruir el momento que venía anterior entonces era el barroco entonces se hablaba mal del barroco pero que luego llegará la modernidad y le va a devolver a Roma a los arquitectos a los artistas el puesto que se merecen simplemente pensemos si hemos visto el código da Vinci si hemos visto Roma la película de amor o tantísimas que se han hecho allí Fellini que nos ha regalado tantísimas otras es decir es la ciudad de la moda la ciudad del buen comer la ciudad de la música entonces esto esto es una ciudad vital y vibrante desde el imperio romano y eso no lo ha perdido no lo ha perdido esta ciudad entonces te respondería esa parte alguien acá nos pregunta me preguntan Víctor pregunta ¿qué artista en Colombia guarda sus pinturas con toque barroco? pues mira yo te diría que revises en el Instagram mío está el link a la obra de Jesús María Aristizábal como te digo les decía está haciendo una revisión a los artistas barroco pues yo conduzco la enseñanza de aprender a leer una obra de arte que es lo que yo hago y estamos revisando a Caravaggio entonces te diría que ese es un artista joven revisando el barroco te diría quedémonos en Jesús María Aristizábal contemporáneo tenemos otra pregunta claro nos dice Daniel Felipe Camacho nos pregunta entonces Bernini era más escultor y Borromini era más arquitecto claro tienes toda la razón con Daniel es así Borromini es arquitecto por excelencia Bernini hizo los dos y lo hizo muy bien pero sí es mucho más también artista Borromini en el sentido que mira que transita constantemente de la arquitectura a la escultura miremos más preguntas ah bueno Rubén Araya nos pregunta cómo llega la influencia a Latinoamérica esa pregunta es buenísima Rubén a nosotros nos llega el barroco con una fuerza descomunal porque nosotros fuimos conquistados por los españoles el barroco se va a extender por toda la Europa del Mediterráneo porque la América del Nord estaba influenciada ya más bajo las tesis de Martín Lutero el protestantismo entonces este este periodo va a tocar fuertemente es la Europa Mediterránea España pues va a tener grandes artistas y arquitectos españoles a nosotros nos llega esa influencia en la conquista y nosotros tenemos iglesias bellísimas catedrales bellísimas pintura barroca colonial pues tenemos el gran ejemplo México con todo ese trabajo de materiales de oro de platería con las grandes catedrales barrocas nosotros tenemos en Perú una cosa impresionante a nivel de arquitectura barroca colonial en Centroamérica tenemos ejemplos buenísimos y nosotros en Colombia tenemos piezas fundamentales fundamentales aquí en mi ciudad en Medellín pues les diría la iglesia de Manrique que es un barrio bien importante en la historia de la configuración urbana y cultural de la ciudad la iglesia es barroca y digamos y luego tenemos la iglesia de San Ignacio en el centro en el centro de la ciudad absolutamente europea entonces nosotros tenemos Rubén muchísima influencia con el toque amerindio que es tan bello nuestro y bueno desde las capillas posas las iglesias pequeñas y obviamente era el mismo sistema iglesias con altares de rosas dorados piedras preciosas había que cautivar y seducir también ese era el tema de propaganda del periodo barroco bueno hay muchas preguntas nos preguntan bueno si se reflejó la arquitectura del barroco como les decía en otras partes del mundo en todas partes señoras y señores Rusia tiene barroco Francia Inglaterra Alemania España los Países Bajos todos absolutamente todos del barroco el barroco se dice que degenera en el rococó si que ya era eso si era la exageración de la exageración en el ornato pero con cosas también muy valiosas entonces va a tener una influencia tremenda Francia va los Luises si la monarquía va a saber hacer uso del barroco y el rococó para sus cortes entonces les diría ese punto y cerraría entonces la conversación nuevamente con una pregunta por favor si me disculpan y es decirles que estamos en esta conversación apoyados en el artículo 32 de la ley 23 del 82 para decirles que estamos es haciendo cultura llevando educación pero sobre todo haciendo esfuerzos bellos para una creatividad compartida que es a lo que estamos asistiendo a través de las experiencias de la vivienda muchísimas gracias a ustedes los espero de nuevo y ha sido un gusto compartir esta noche gracias 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 por ver el video